hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de toluca dale like a este vídeo si apoyas al equipo de toluca llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de toluca versus minnesota amigos estamos hablando de los octavos de final de la league 2023 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de méxico centroamérica que va a comenzar a las 6 pm panamá colombia perú ecuador 7 pm estados unidos bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 8 pm argentina uruguay chile brasil 9 pm si estamos hablando de españa va a comenzar a las 2 am ya del día siguiente muchas me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de toluca versus minnesota ok amigo noticias para méxico por la señal de vix para eeuu lo pueden ver por la sellar de la mls packs o apple tv max amigos si lo quieren ver totalmente en vivo y gratis nada más tienen que suscribirse a este canal está pactado para darse martes 8 de agosto de este año 2023 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a llevar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la list good 2023 bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterate con victor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo en el próximo vídeo